No te vas a escapar, vuelve Me rindo Levanta las manos Y tírate al suelo Papá, papá, te encontré ¿Qué? Este sucio no puede ser tu padre, yo lo vi salir corriendo desde la prisión Salió corriendo porque estábamos jugando a la escondite Vamos a casa, papá Señor, usted no va a ningún lado Hija, ¿dónde te me habías metido? ¿Sucede algo, señor oficial? Sí, este hombre se acaba de salir de la cárcel Y su hija, muy inocentemente, lo está defendiendo Podría ser peligroso Señorita, cuidado con este hombre Yo dije de mi esposo, él no ha hecho nada malo ¿Su esposo? A ver pues, si tanto es su esposo Vamos, denle un beso Vamos, hágalo ¿Sí se da cuenta, señor oficial? Tiene que mejorar sus métodos Esto deja mucho que desear No, esto es imposible Papá, mamá Ya vámonos a casa, ya me aburrí estar aquí Sí, hija, ya nos vamos a casa Vayámonos rápido Antes que se le ocurra otra locura a ese policía No puede ser, me engañaron Mamá, leíte un beso a ese señor Mija, por favor, no seas imprudente ¿Qué te he dicho de esas cosas? Señorita, agradezco mucho lo que ha hecho por mí Pero también lamento que haya tenido que darme un beso para librarme del problema con el policía Tranquilo, no pasa nada Solo quería ayudarte Mi hija me alertó de que algo andaba mal con el oficial Tienes un gran corazón, Mika Gracias por salvarme Apareciste en el momento indicado ¿Ves, mamá? Soy una super heroína como tú Bueno, creo que llegó la hora de irme ¿Pero por qué? ¿Seguro estás bien? Mi presencia aquí es un riesgo para ustedes Debo de arreglar este problema por mi cuenta Mika, ¿qué tal si probas los nuevos crayones? Ve a la cocina, los deje encima de la mesa Mamá, pero... Mika, anda a la cocina, hazme casa Está bien ¿Realmente estabas en la prisión? ¿Por qué escapaste de la cárcel? No soy una mala persona Me cerraron injustamente Piensan que hice algo malo Pero... Injusto No entiendo Esto es muy confuso Necesito saber más Me encerraron por defender a mi comunidad Los policías se están aprovechando de los agricultores Les cobraban por dejarlos trabajar No puede ser Quisieron hacer ley conmigo Ahora entiendo por qué escapaste Escapé porque necesito defenderme Pero en libertad Ahí adentro se me hace imposible demostrar mi inocencia Tomé este riesgo por ayudar a mi gente Yo sé que tú eres inocente Permíteme ayudarte con esto Usted ya me ayudó demasiado Y de corazón se me agradezco Pero debo irme No quiero adelantarme a prometerte nada Pero tengo una amiga Que está saliendo con un abogado Tal vez te podamos ayudar A solucionar esto Debo irme Debo ir a mi hogar Ahí tengo documentos Y demás pruebas Que pueden mostrar mi inocencia No creo que sea prudente que te vayas Te estás exponiendo Te estás buscando por todas partes Debo irme No puedo perder más tiempo Cuenta conmigo Si necesitas algo Una última pregunta ¿Por qué insistes tanto por ayudarme? Pues quizás tú no me recuerdes Pero yo sí te recuerdo Mamá, mamá Tengo una idea Mica, por favor Entra a casa Estamos conversando No mamá Necesito que veas esto Si nosotros ayudaríamos al señor Nada malo le pasaría Mica Es un dibujo muy bonito Pero no es tan sencillo como parece Por favor, mamá No es que el señor se vaya solo Hija No sé si sea la mejor idea Vamos, mamá Mira, ya traje las llaves Por favor Tenemos que ser muy cautelosos Chicas Muchas gracias De verdad Pero no hace falta Yo puedo ir solo Ustedes no deben de arriesgarse, ¿sí? Tranquilo No te desanimes Nosotras podemos ayudarte En lo que necesites ¿Verdad, hija? Claro que sí, mamá Todo va a salir bien Muchísimas gracias, chicas Por todo lo que han hecho por mí Ya estamos por llegar a mi casa Vamos Tranquilo, Pablo Vamos a salir adelante Estamos muy contentas De haberte ayudado Se les acabó el teatrito Muy bonito y todo Pero llegó a su fin Sabía desde el principio Que me estaban mintiendo Señor oficial Por favor Permítame explicarle Toda la situación No tienes nada que explicarme Esta mochila Esta ropa Lo explica todo ¿Por qué nos anda siguiendo? Podría dejarnos en paz Mire, señora Le aconsejo que usted No se meta Ese hombre es muy peligroso Y usted también Podría enfrentar cargos Este hombre Está siendo buscado Por todos los rincones De la ciudad Defenderlo Puede hacer que usted También termine encerrada Pero él no ha hecho nada malo De hecho Este hombre Es inocente Para mí Es un héroe Gracias a él Pude tener a A mi hija Este hombre Ayudaba de forma desinteresada A la gente de mi comunidad Y gracias a su ayuda Pude tener a mi hija Señor policía Solo le pido una oportunidad Pero También comprendo Que es su trabajo Lo único que le pido Y le imploro Es que deje a las chicas tranquilas Perdóname Conozco mis obligaciones Como oficial Pero creo que esta vez Te juzgué mal No se preocupe Señor oficial Yo también comprendo Que usted solo está haciendo Su labor Señor oficial Buscaremos un abogado Y comprobaremos Su inocencia Mire señorita Lastimosamente Yo no puedo hacer eso Yo conozco mis obligaciones Pero hay algo que sí puedo hacer Puedo decir que no los encontré O tal vez Que son muy buenos Jugando a las escondidas Muchas gracias Señor oficial Muchas gracias Señor policía Lili Sé que tal vez Esto pueda sorprenderte Pero desde que tú y Mika Llegaron a mi vida Para ayudarme A recuperar mi libertad Me di cuenta que Dios tiene planes maravillosos En nuestra vida Lili Si mi destino está a tu lado Quiero escribir la historia De superhéroes Más bonita del mundo Lili ¿Quieres casarte conmigo mi amor? ¡Vímonos superhéroes! Lo inesperado Es lo que te cambia la vida ¿Quieres casarte conmigo mi amor? ¿Quieres casarte conmigo mi amor?